¡Suscríbete al canal! para ir a desayunar para no bajar la gran dota por esa bajadota que realmente está fea entonces pues el señor muy amable dijo que nos prestaba una moto vamos a andar en esa por ahora yo no me subí y no me pienso subir ni de subida ni de bajada yo voy aquí sufriendo porque traigo unos zapatitos muy planos que no tienen mucha suela y en las piedras se siente bien gacho bien feo, ya se fue vamos a desayunar en nuestra motito que nos prestaron a mí me da miedo porque se resbala a mí no, a mí ya se me resbaló, ya se me quité el miedo se resbaló ahorita que iba bajando pero ya vamos aquí aquí toda la gente maneja sin casco estamos iniciando el día con este rico almuerzo ¿almuerzo o desayuno? almuerzo almuerzo estamos almorzando barbacoa aquí tenemos unos taquitos y ya le di una morida a uno y un rico consomé consomé vamos a ver qué tal está la verdad es que están muy ricos los tacos de barbacoa en este lugar además de que hay un mesero pequeñito un niño que es muy amable y te trae todo a tiempo nosotros les recomendamos que vengan y disfruten el desayuno aquí en este lugar sigamos disfrutando de los taquitos aventureros pues como ya vieron desayunamos en este lugarcito que la verdad está delicioso está bien rica la barbacoa la verdad y las tortillas geniales para todos los mexicanos que les gustan las tortillas están geniales y que vengan aquí a Caleta de Campos este lugar lo pueden encontrar sobre la carretera que viene de Playa Azul o de Lázaro Cárdenas y que va hacia Manzanillo y cruza aquí con la entrada principal hacia Caleta de Campos es una casita en donde venden barbacoa y diferentes cosas pero la verdad es que cuando nosotros llegamos estaba llenísimo y está muy rico la verdad es que les recomendamos venir aquí vamos a conocer la playa otra vez y arrancamos arrancamos miren ahora le tocó manejar a Cris a ver si no nos quedemos porque está hay mucha tierrita en la calle muchos baches pero es porque estamos en la playa es que los frenos de atrás los traen un poco desajustados y necesitamos unas pinzas para ajustarlos pero fíjense que la gente de aquí maneja muy rudo las motos casi todos traen así mozitos como esta y manejan muy rudos en la tierra yo veo que se pasan y como pueden yo ahorita la llevo neutral estamos de bajada cortale porque nos vamos a caer una iguana hemos visto una iguana pero se está escapando ya se fue ahí va arriba la ven? si la ven? no, no la veo ah ya se fue escapó ahí va arriba del árbol continuamos con nuestro recorrido conociendo la playa caleta de campos venimos caminando y viendo que mira hola hola que hermoso ay pobrecito ya tenemos muchos amiguitos hola este es bien celoso y envidioso una persona más me quiere para él miren ya tenemos una jauría de perros ese es el papá de aquel te lo ha puesto mírale la cara miren todos los perros que traemos detrás y aquí va Sergio caminó a la escuela chequen, chequen ya va camino a la escuela a donde vas? a la escuela con todos nuestros perros que se nos pegaron aquí vengan y disfruten con nosotros de la playa caleta de campos que en estos días se encuentra muy tranquila está bien fría está muy fría está muy fría vamos a ir a caminar a ver que nos encontramos en las rojas de allá espero que haya cangrejos cangrejos me cambia la cámara vamos a llevarlos a conocer vamos a llevarlos a conocer la playa miren como Chris siempre se hace amigo de los perros y siempre traemos muchos perros para donde quiera allá se quedaron los otros vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar stop bueno miren la costa la bahía no se como se le llame de lo que es caleta de campo esta hermosa playa se encuentra a 50 km de playa azul y forma parte de la bahía bufadero que recibe su nombre del sonido que se genera cuando las olas impactan en los acantilados saluda seguimos disfrutando de la playa ya nos metimos un poco pero estamos pensando en que nos vamos a cambiar rápidamente y nos vamos a ir a conocer alguna otra playa probablemente faro de bucerías creo que está como a dos horas de aquí así es que pues la trayectoria va a iniciar otra vez se va a mojar nos propusimos a conocer el mayor número de playas posibles durante este viaje por lo cual tomamos la decisión de viajar a faro de bucería esa misma mañana vamos a ver vamos a ver vamos a ver y y y y y y y y y